Bueno Javier, ¿cómo está siendo tu experiencia con este grupo, con la selección? Pues estoy disfrutando muchísimo, me han recibido con los brazos abiertos, es un gran equipo que ya lo he mostrado en la primera ventana, cuando había dudas, y bueno, con muchísima ilusión de estar aquí. Los primeros tres años de vida sí que estaba en Tenerife mientras él jugaba, pero no tengo muchos recuerdos y luego sí que lo he visto jugando en el Madrid de veteranos y bueno, y sí que han hablado en muchas entrevistas o reportajes que nos han hecho y que nos han intentado comparar. La verdad es que pensaba que había más, que de cuatro parejas de padres e hijos, porque ha habido muy buenos jugadores, pasa que claro, también hemos tenido unas elecciones desde hace años, esta última generación quizá es la más destacada, que es muy difícil entrar en esas elecciones y otros años también pasaba lo mismo, los años en los que estaba yo, yo no era de los habituales a la selección, en la selección, pero era muy difícil entrar, había un grupo muy formado, muy fuerte, con grandes jugadores y era bastante difícil, por eso no hay tantos, tantos internacionales senior, pero naturalmente que es un orgullo poderle ver aquí, sobre todo porque yo creo que es lo que más ilusión le hacía, una de las cosas que más ilusión le hacía en el baloncesto, llegar a jugar en la selección y eso es lo que más me gustaba. Un consejo que me lo habrá oído de las pocas cosas que le habré dicho durante toda la vida, desde que jugaba en minibásquet, y es que disfrute jugando al baloncesto, entonces que disfrute jugando al baloncesto y que disfrute de estar aquí con este grupo, de estar con la selección, con los técnicos, con toda la estructura de la federación, eso también ayuda, eso también no solo es jugar en el campo, es darte cuenta de que te valoran cosas, del respeto, que te has ido ganando, que disfrute de eso. Me intentaré imaginar antes para estar preparado lo que puedo sentir de estar en la pista, para que no me pille por sorpresa, pero seguro que una satisfacción enorme, para mí estar en la selección era, bueno, no un objetivo, pero algo que sí me hacía muchísima ilusión y que creo que es una continuidad de un trabajo, o del trabajo que he estado haciendo y por eso estoy muy contento de estar aquí.